Bueno, la verdad que el video es muy fuerte. Se conoce finalmente el video de la tragedia de Castelar. Otra vez el Sarmiento. Tres muertos tapados, obviamente, por la tragedia de esta chiquita, de Ángeles Rawson. Recordá que sucedió casi el mismo día. Apareció Ángeles Rawson y al día siguiente se produjo el impacto de Castelar, que fue absolutamente tapado por este caso. Para algunos de manera bastante conveniente. Bueno, vamos a hablar con datos objetivos. Con datos objetivos. Primer dato objetivo, cuanta más responsabilidad tenga el maquinista, menos tiene la empresa. Dato objetivo, cuanta más responsabilidad tenga el maquinista, más se salva la empresa. El segundo dato objetivo, el video lo libera el gobierno. Nada más. El video lo libera el gobierno nacional. Si le sirve el problema, yo la prueba lo libera el gobierno. Y el tercer dato objetivo que te voy a dar es que hay una fiesta de subsidios que la empresa no se quiere perder. Son datos simplemente objetivos. Después que cada uno haga su interpretación subjetiva. El video es lo que capta la locomotora. Son los ojos de Daniel López, el motorman, el maquinista. ¿Qué es lo que se ve? Un tren que pasa no una, no dos, no tres, cuatro señales de alerta y lamentablemente nunca frena. ¿Por qué no frena? Por dos posibilidades. O frenó, impulsó el freno y no le frenaba, como dijo López en su declaración, o nunca frenó, o nunca accionó el freno. Una de dos, como lo venimos explicando. Ahí estamos escuchando el hombre vivo, el pip, pip. Ese es el hombre vivo que Daniel López activaba todo el tiempo, cada seis segundos, para que deje de sonar. Esto da cuenta de que estaba absolutamente despierto. A las siete de la mañana, con tres minutos, con cuatro minutos, con cinco minutos, con seis minutos, que es el momento del impacto. En ningún momento se quedó dormido. Daniel López, el motorman. Si querés, te cuento el segundo a segundo de cómo se fue dando. El segundo a minuto nuestro. Los últimos, ¿por qué era un minuto a minuto? Los últimos 30 segundos de la tragedia de Castelar. Arranca a las siete de la mañana, con tres minutos, con 11 segundos, el Chapa 1, que va de Morón a Castelar. Acá estamos viendo el arranque, va muy rápido. El Chapa 1 es el embistente, ¿no? El embistente, y el Chapa 19 es el embestido. A las 7.03, con 54 segundos, el Chapa 1 cruza el primer semáforo en la luz amarilla encendida. Ahora te voy a mostrar el gráfico para que veas todas las señales que se cruzó y, evidentemente, nunca frenó. O porque, insisto, no accionó el freno o porque no le andaban los frenos. Primera señal de precaución, no bajó la velocidad. Siete de la mañana, 4 minutos, 18 segundos, segundo semáforo. Estaba apagado, no funcionaba. Al ministro y a todos los que dicen que andan las señales, no andaba, el semáforo estaba apagado. Segunda señal de precaución. Lo pasó y no bajaba la velocidad. A esta altura ya iba 58 kilómetros por hora. Iba rápido. El tren rápido, normal. Una velocidad a la que suele ir el tren, pero en ningún momento frena. Ahí estamos viendo la velocidad. Mirá cómo siempre sube. No es constante. Siempre sube. 26, 32, 39, 46. Primera señal, 173. Luz roja, luz amarilla, perdón. Debió descender, ¿no? No subir, debió descender. Debió descender. Ni subir, ni mantener constante. Hay una equivocación de alguien, ¿no? Hay una equivocación de alguien o el freno no le andaba también, ¿no? Puede ser. Son las dos posibilidades. No descartemos ninguna, por favor. ¿Qué dijo la pericia? ¿El freno andaba o no? No, no está la pericia todavía. Bueno. Lo que indicó el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, es que los frenos eran nuevos. Bueno. Que eran frenos Knorr-Emsse comprados a la fábrica brasileña, pero al parecer no encajaban. Johnny. No encajaban. Consulta, Mauro. Digo, ¿no debería existir un sistema mecánico que supere al humano? Porque, digo, la otra alternativa es que sea un suicida, ¿no? Sí. Vos estás conduciendo un motorman, sacá el caso de alguien López. O un mal manejo, como decía. Un mal manejo, un suicida. Digo, te equivocás, te quedás dormido, te desmayás. Existe, Darío. No tiene que existir. Existe. ¿Y qué pasó? Que no funcionó. Que no lo quieren comprar porque es muy caro. Lo que vos... Ah, no lo tenemos. O sea, existe, pero no lo tenemos. Existe en el resto del mundo. En el resto del mundo hay algo que se llama freno ATP, como el circuito de tenis, ATP. Bueno, el freno ATP consiste en lo siguiente. Si vos pasás cuatro sistemas de alertas y no frena nunca, automáticamente el tren se desactiva. Frena, no de golpe, pero se va frenando solo. Pasa una, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro y el motorman nunca activa el freno, se frena solo. O porque el motorman se quedó dormido, o porque estaba en otra cosa, o porque no le anduvieron los frenos. Frena solo. Se apaga el tren. ¿Es tan caro que con todos estos subsidios que han recibido durante tantos años no se pudo comprar? Esa es la gran pregunta. Si le pagamos 1.950... Si no pensemos, por lo menos pensemos en el futuro. Bueno, si le pagamos... Hay que ahorrar para comprarlo. Si le pagamos 1.953 millones de pesos a TVA, la empresa Los Siriglianos, si le seguimos pagando toneladas de millones de pesos a Roggio y a Romero en subsidios, ¿por qué no invertir para los frenos que plantea Darío, que son los frenos ATP, que ante cualquier mecanismo como lo que pasó acá de alarmas que se van pasando y un fren que nunca frena, automáticamente se detiene y esto no hubiera pasado? Es una muy buena pregunta que nosotros deberíamos hacérsela a las autoridades. Pregunto, vos saltas con la objetividad que me caracteriza. Como siempre. ¿Cabe la posibilidad de que en la Argentina se maneja todo muy mal y el señor lo haya manejado mal? ¿Por qué no cabe, doctora? ¿Por qué me contesta que no? Si en la Argentina chocamos todo, ¿por qué no puede ser que un motorman choque también? Yo te voy a dar la declaración del motorman, si vos querés, para seguir con la objetividad. Total, absoluta. Estamos dando datos objetivos y que la gente que es inteligente saque sus propias conclusiones. Uno, intenté frenar muchas veces. Dos, vi las cuatro señales de precaución y peligro. Declara Daniel López Motorman procesado por estrago doloso. Ahí estamos viendo el gráfico, insisto, que nunca baja la velocidad. Tercera declaración, soy muy prudente. Cuarta declaración, era la primera vez que manejaba el Chapa 1. Quinta declaración, el Chapa 1 estaba seis meses en taller. Después, otra declaración más. Hice una última aplicación del freno. Esta parte es terrible, pero te la voy a leer rápido, es muy fuerte. Miro hacia adelante, veo la cola del Chapa 19, me levanto, acciono el freno de emergencia, me voy a la puerta, intento salir de la cabina, no puedo, vuelvo, intento normalizar el botón, no puedo. Cuando me vi el otro tren encima, me fui al costado, me encomendé a Dios y me agarré el pupa. Una última pregunta que no entendí técnicamente. ¿Por qué aceleró la velocidad que no entendí? ¿Cómo por qué aceleró la velocidad? No, no, a ver, va acelerando hasta un punto en que es constante al final, si podemos poner el gráfico. ¿Pero por qué acelera cuando no tiene que acelerar? Bueno, evidentemente, estaba acelerando. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Bueno, yo tampoco entiendo por qué. Bueno, ahí hay una cuestión. No, capaz que por una cuestión técnica, digo, por el... Ah, no iba en bajada, ¿no? Iba en subida. No, en ningún momento baja. Si dicen que tenía que descender la velocidad. No, no, pero aparte, también digo, si vos vas en bajada y... No entiendo técnicamente por qué eso. No, escúchame, Mauro, si vos vas en bajada y el freno no te funciona, podés acelerar la velocidad, pero aquí aparentemente ibas en ascenso. A ver, ¿cuál puede ser la crítica más fuerte del motorban? Que ya ante la primera señal, la número... Una pregunta nada más, no es la crítica. No, pero podemos criticar tranquilamente, no hay problema. Que ante la señal número 173, que es un semáforo en rojo, ahí debería haber empezado a bajar la velocidad por el rozamiento. Porque el rozamiento lo que hace cuando vos no aplicás velocidad, es que baje un poquitito. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, sube. 26, 32, 39, no lo sé por qué. Porque si yo voy por la avenida Juan B. Justo, hay un cartel que dice a 40, y yo meto a 70, y choco, la culpa es mía, ¿o no? ¿Es el que también en la aceleradora ande mal? Es lo que estoy preguntando, ¿por qué aceleró? Bueno, pero puede no andar bien el freno, y puede no andar bien el acelerador. Pero la otra posibilidad es que hay acelerado porque aceleró. ¿O vos crees que cuando chocás a Juan B. Justo, el tipo no acelera y tiene que ir más despacio? ¿Por qué no puede ser? Si no se trata de... Lo que sí se ve, lo que sí se ve, es que cuando en los últimos segundos, desde la señal 181, que está en rojo, que es la última, hasta, bueno, la señal 189, que ya es prácticamente a metros del último tren, ya deja de subir la velocidad, es constante, de 60 a 61 kilómetros por hora. Ya aceleró lo que tendría que acelerar. Pero ya es constante, y ahí sí hay consonancia con lo que él dice, que de alguna manera intenta frenar. Para salvar un poco a la idea. Y evidentemente no puede, porque tal vez le falló... Pero no nos quedó claro por qué aceleró. No, no. La Argentina está llena de muy bonotipos, pero acelera mucho. Pero vos que tenés, mirá el gráfico bien, mirá el final. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Pero mirá el final. No, pero antes mire. No, antes es... No, pero miremos las dos cosas. Bueno. Seamos justos. Pero ahí dice que aceleraba, ¿por qué? No entiendo por qué. Miremos las dos cosas. Acá acelera permanentemente, que evidentemente es un error, porque tiene tres señales y siempre acelera. Claro, claro. Pero mirá el final, donde ya deja de acelerar, y es 60, 60, 60, sube un kilómetro por hora, y ahí ya o no puede frenar o algo pasó. La tragedia del 11, el topetazo final. Sí. ¿Te acordás del topetazo también? ¿Cómo me voy a acordar, por supuesto? Era el topetazo, el topetazo, lo último. Sí, 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 sí. ¿También había acelerado la velocidad o no la pudo parar? No, no había acelerado. Lo que pasa es que ahí el paragolpes no tenía agua. El paragolpes... El paragolpes que tiene que retener al tren en caso de que no frene nunca, que es una especie de cilindro y de acero gigante que tiene que tener agua, no tenía agua. ¿Agua para qué? Para amortiguar. Ah, eso amortiguaba. El agua lo que hace es amortiguar el impacto, el golpe. Y ahí nunca el gobierno pudo explicar, tampoco Sirigliano, TVA, cómo puede ser que un paragolpes no tenga agua para amortiguar. Se probó que no tenía agua. Se probó que no tenía agua. Si el paragolpe hubiera tenido agua, no hubiera habido de ninguna manera 52 muertes. Hubiera habido muertes, seguro, pero no una tragedia de terrible impacto. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa. Lo que quiero decir es esto, es tan simple. Cuanto más responsabilidad tenga el motorman, menos responsabilidad tiene la empresa. Y acá, como digo siempre, se está jugando una torta de guita impresionante. Se están jugando subsidios. No es una cosa menor. Bueno. Está bien, hay una causa penal. Hay que determinar quién fue responsable. Hay tres familias, hay tres muertos, todo. Hay muchos heridos, etcétera, etcétera. Pero acá lo que hay que saber también es que hay empresas interesadas en que los subsidios se sigan cobrando. Y son dos empresas. Una es Rogio y la otra es Romero. Una es Metrovías y la otra Ferrovías. Si no entendemos eso, no vamos a entender todo el contexto que hace esta tragedia.